Soy Piedra, ¿dónde puede conseguir el Mendo un trago por aquí? ¿Qué estás haciendo? Sabía que veníamos a una jungla, pero menuda choza. Piedra no habla así, ¿no has visto el vídeo de referencia? Sí, pero he pensado que a lo mejor podía ser un tío de barrio. ¡No cambies la trama! En fin, eso...